A veces la naturaleza puede ser muy cruel, justo en el preciso momento en que Sam había optado por ser chica, mientras su padre rondaba por el barrio con un buitre, como un buitre hambriento, su cuerpo empezó a tomar una dirección opuesta. Aquella noche le expliqué a mi madre que el problema del bigote, sorprendentemente se ofreció a ayudarnos a librarnos de él, e incluso dio la casualidad que tenía un poco de esa cera que, ahorrame los detalles mamá por favor, ella misma usaba de vez en cuando. —Estábamos en su cuarto de baño, Sam estaba sentado delante del espejo, mientras se secaba esa pasta de color rosa que le había untado sobre el labio superior. —¿Estás preparado para sujetarlo cuando le dé el tirón, Matthew? —bromeó mi madre, ¿por qué es doloroso? —Vamos, adelante —dijo Sam con voz dura. —Todo lo dura que puede sonar la voz de alguien que tiene cera rosa debajo de la nariz. Esto es para las chicas, tampoco puede ser tan horrible. —Está bien —dijo mi madre—, luego no digas que no te he avisado. Dio un tirón suave de la esquina a la tira de la cera. —¡Ay! —gritó Sam cuando la cera se arrancó los primeros vellos. —¡Cuidado! —se echó para atrás y, en ese momento, mi madre dio un tirón fuerte y seco y arrancó el bigote entero. —¡Ah, ah, ay! —con una mano pegada al labio superior. —Sam se levantó de un brinco y se puso a bailar por la habitación, muriéndose de dolor. —Te lo dije —añadió mi madre, mirando con una satisfacción los pelitos rubios adheridos a la cera. —¿Cómo aguantan esto las chicas? —Sam gritó estas palabras, pero no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, lo que hizo que mi madre y yo nos los quedáramos viendo horrorizados. La palabra esto había emergido de su boca con un sonido ronco, atronador y totalmente masculino. —¡Vaya! —dijo mi madre—, lo que nos faltaba. Ahora encima te empieza a cambiar la voz. —¿Qué va? —protestó Sam, con su voz aflautada de siempre. —Pues nada, no tienes más remedio que hablar lo menos posible —concluyó mi madre—, pues estamos apañados. —¡Muéreme! —Hola, mi nombre es Andrés Camilo Pinzón, soy estudiante del pregrado de Medicina y hago parte del Comité de Género de la Facultad de Medicina. Estas y otras historias las puedes conocer aquí en la Sala de Lectura Diversa del Parque de la Vida.